Queridos estudiantes, continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos el tema el estudio del núcleo con los estudiantes de quinto de secundario. En los videos anteriores ya hemos ido desarrollando, explicando las propiedades y las características que presenta el estudio del núcleo. Como siguiente subtema, tenemos alteraciones cromosómicas. Sabemos que el cariótipo humano está constituido por 46 cromosomas, de los cuales conforman 22 pares de cromosomas son autosomas y el último par de cromosoma es el cromosoma sexual, que determina el sexo, siendo XY para el varón y XX para la mujer. Sabemos que las alteraciones cromosómicas se pueden dar durante la duplicación del material genético o durante la combinación del mismo en el proceso de la división celular, ya sea por mitosis o meiosis. Estos tipos de alteraciones cromosómicas pueden ser de la siguiente manera, delección, duplicación, inversión, sustitución y traslocación, como podemos observar en este cuadro. La delección es una combinación de un par de cromosoma donde uno de ellos presenta una disminución a diferencia del otro, es decir, no tiene los fragmentos completos para realizar la combinación correcta. La duplicación. En uno de los cromosomas existe una duplicación de algunos fragmentos a diferencia del otro, por lo tanto no existe una combinación correcta. En la inversión, como podemos observar en la imagen, existe una inversión de fragmentos. Sabemos que cada fragmento determina una característica específica, como podemos observar en esta imagen. Un fragmento 1 y un fragmento 1 y un fragmento 2, en el otro cromosoma está invertido, el fragmento 1 y el fragmento 2. Por lo tanto, la combinación no es directa y no existe una combinación correcta. En la alteración de sustitución, podemos observar en la imagen que existe una combinación de cromosomas heterocigóticos. No son cromosomas homocigóticos, como podemos observar, el cromosoma 4 y el cromosoma 20. Para que sean o se realice una combinación homocigótica, debe ser con el mismo par de cromosoma. Por lo tanto, se va a sustituir fragmentos de un cromosoma al otro, como podemos observar en el resultado. La traslocación igual ocurre en cromosomas heterocigóticos, es decir, cromosomas diferentes. Por lo tanto, se va a transferir fragmentos de un cromosoma al otro y viceversamente, como podemos observar en el resultado. Las alteraciones cromosómicas también se pueden clasificar de acuerdo a su dotación cromosómica. Entre ellos tenemos a la monosomía. Estos se van a caracterizar porque va a existir una disminución del cromosoma. Es decir, la dotación ya no va a ser 46 cromosomas, sino 45. La trisonomía. La trisonomía es una adición de un cromosoma, como podemos observar aquí en la imagen. Por lo tanto, la dotación cromosómica no va a ser de 46, va a ser de 47. La tetrasomía igual es adición de cromosomas. Por lo tanto, no se va a adicionar un cromosoma. Más al contrario, se va a adicionar dos cromosomas, dando como resultado 48 cromosomas en un cariótipo humano. Bueno, entre los síndromes más comunes podemos mencionar los siguientes. El síndrome de Tuner, que es característico en las mujeres. Es decir, existe una monosomía en el par de cromosomas sexual. Para que sea una mujer, debe estar dotado de un par de cromosoma homólogo XX, pero en este caso solamente tiene X. Y X determina que va a ser mujer, pero su cariótipo humano es incompleto. Está constituido solamente por 45 cromosomas. Entre las características de este síndrome podemos presentar los siguientes aspectos. Puede presentar problemas de audición, ya que ellos no llegan a desarrollar completamente el sentido del oído. Tienen una baja estatura. Presentan una coortación, una presión alta. Es decir, tienen problemas cardiovasculares. No llegan a desarrollar completamente el aparato reproductor femenino. Por lo tanto, son infértiles. Y una característica de ellas es que van a presentar problemas o la enfermedad de la osteoporosis. En el síndrome de Klinefer se caracteriza porque existe una trisonomía en el par de cromosomas sexual. Este va ligado directamente al varón. Porque varón es XY y como existe una trisonomía de un cromosoma X va a ser un individuo varón. Entre las características que podemos presentar en este síndrome de Klinefer, que es una trisonomía, son los siguientes. Poco vello, facial en la cara. La musculatura va a estar poco desarrollada. Es decir, que van a presentar problemas de desarrollo normal muscular. Es decir, movimientos corporales. Los pechos van a estar demasiado desarrollados. Los testículos van a ser pequeños. Es decir, el aparato reproductor masculino no se desarrolla completamente. Por lo tanto, van a ser hombres infértiles. En el síndrome de Patú, es característico de la trisonomía en el par de cromosoma XIII. La característica que presenta este síndrome de Patú es el labio leporino, que también se conoce como el labio leporino, este síndrome. Que puede llegar a afectar a todo el labio superior, incluyendo el techo de la boca, de manera media o completa. Afectando así también al sentido del olfato. Estos individuos también pueden presentar un cierto nivel de sordera o una sordera completa. Algunos de estos individuos llegan a tener o a desarrollar como resultado seis dedos, ya sea en la mano o en el pie. El síndrome del supermacho. El síndrome del supermacho es una característica de tetrasonomía. Como dijimos anteriormente, es una adición de dos cromosomas, formando un total de 48 cromosomas en el cariótipo humano. Como podemos observar aquí, ya está determinado al cromosoma sexual. Entre las características, podemos mencionar las siguientes. Que suelen ser personas más altas con extremidades más largas. Presentan problemas de aprendizaje. Es decir, tienen un nivel de retraso. Y también presentan un pequeño desarrollo o un nivel bajo de desarrollo en el lenguaje. También se caracterizan porque son personas que son típicamente violentos. Este síndrome del supermacho, como el nombre lo indica, está ligado al cromosoma sexual. Por lo tanto, hay una adición de un cromosoma Y y van a ser siempre varones. El síndrome del Down. El síndrome del Down es una trisonomía que se encuentra presente en el par de cromosoma 21. Entre las características que podemos mencionar a este síndrome son el siguiente. La base del cráneo es aplanada. Existe hendidura en los ojos. Es decir, tienen los ojos oblicuos o redondos. La nariz es aplanada. Es característico de ellos que es una nariz más o menos aplanada y pequeña. La boca también es pequeña. El cuello es corto y ancho. Estos niños que nacen con el síndrome de Down, la probabilidad de vida es muy corta. Es decir, que pueden vivir hasta los 17 años en alguno de los casos, de acuerdo también al nivel de retraso que ellos presenten. El síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards se caracteriza por presentar una trisonomía en el par de cromosoma 18. Entre las características podemos mencionar lo siguiente. Presentan una dicocefalia en el cráneo. Presentan piel redundante en la nuca formando como unos repliegues. El pabellón auricular es dimórfico. Es decir, pueden presentar un mal desarrollo. Ya sea un excesivo desarrollo del pabellón o un desarrollo incompleto o carecer del pabellón. También presentan un pie mecedora. Es decir, que es un pie equinobar. Muy bien, queridos estudiantes. Espero que esté comprendido el tema de alteraciones cromosómicas. Se les va a enviar actividades de refuerzo. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.